¡Maldita! Pon tu mente en blanco porque estás en Rock and Bikers Y a la velocidad de un suspiro ¡Dos pulitamos! ¡Maldita! Revista Rock and Bikers Avista Rock and Bikers Avista Rock and Bikers Abista Rock and Bikers Vos puses Payback los vientos de la carretera, como una ráfaga deslizando en solos frágiles hilos del asfalto, viajando entre vientos y ruinos, como el burmullo deslizamos eternamente, atrapado en los tifones de esta carretera, sin más destino que ser un hijo del viento, en la ciudad de vida hostil, viajando solo o con un amigo, jinete emergiendo de nestal, entre las nubes desde amanecer, viajando por llanuras hacia el mar, entre verdes valles y asfixiantes desiertos, alopando entre humo y calor, guerrero del camino, guerrero del asfalto, emergiendo entre las nubes de este frío amanecer, huirando en solos frágiles hilos del asfalto, viajando por llanuras hacia el brazo hilos del asfalto, ¡Suscríbete al canal! 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 Es perfecto que lo vuelvo a asegurar 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 Es perfecto que lo vuelvo a asegurar